3. Bueno, ¿qué tal chicos? Soy el profesor Luis. Estamos aquí en la clase de aritmética para los alumnos de primera y secundaria. Vamos a realizar estos ejercicios, mejor dicho, vamos a ver este tema ya del segundo trimestre de este año 2020 y el tema que vamos a tocar se llama sustracción en el conjunto Z. Acuérdate que el conjunto Z está conformado por los números negativos y positivos. Vamos ahí. Comenzamos. Dice, definición. Primero tenemos que saber la definición de lo que es la sustracción. No, en la operación es la operación inversa a la adición. Muy importante. Y consiste en dados dos números enteros llamados minuendo y sustraendo. Buscando un tercer número entero llamado diferencia. Que adicionado al sustraendo nos resulta el minuendo. Vamos a aclarar esto. Tenemos aquí, tenemos aquí nuestra fórmula general. M mayúscula nos quiere decir que es el minuendo menos el sustraendo nos va a dar la diferencia. Te pongo acá un ejemplo. Recontra sencillo. Cuatro menos dos. Cuatro minuendo. El número dos es un sustraendo. Cuatro menos dos nos resulta dos. Y el número dos que nos resultó es la diferencia. Recontra sencillo. Pero acá tenemos propiedades fundamentales que nos dan. Propiedad. Primera propiedad. Nos dice que el minuendo es la suma del sustraendo más la diferencia. Significa que el dos más el dos nos tiene que dar cuatro. Y es verdad. Dos más dos nos da cuatro. Y se cumple. Sustraendo más diferencia me da el minuendo. Muy bien. Y ahora nos dice que el minuendo más el sustraendo más la diferencia. O sea, estos tres es igual al doble del minuendo. Vamos a sumar. Cuatro más dos. Más dos. ¿Cuánto nos da? Ocho. Y ocho es igual al doble del minuendo. ¿Cuánto vale el minuendo? Cuatro. Dos por cuatro. Listo. Se cumple. O sea, quiere decir que la suma de todo esto es igual a dos veces el minuendo. Y se cumple. ¿Ya? Acuérdate. Minuendo más sustraendo más diferencia. Los tres sumados es igual al minuendo multiplicado por dos. Sí. Tenemos unos ejemplos recontra sencillos. Vamos a restar. Mira. Ahora, aquí, si nos damos cuenta, si hablamos de sistema decimal, de sistema de bases, estamos desarrollando un ejercicio que está en base 10. Entonces desarrollamos. Cuatrocientos ochenta y cinco menos trescientos veintiocho. El ochito le va a prestar al cinco y se vuelve quince. Quince menos ocho, siete. Muy bien. Ahora, acuérdate que le presta una decena. O sea, diez. Diez más cinco, quince. Porque el sistema de base es base diez. O sea, cuando le presta, le va a prestar diez. Yo quiero que tomes en cuenta esto porque más adelante vamos a ver la diferencia con otras bases. Date cuenta de esto de aquí. Sería quince menos ocho, siete. El ocho se transforma en siete. Siete menos dos, cinco. Muy bien. El cuatro lo restó menos tres y sale uno. Uno. Listo. Fácil. Acá el dos le va a prestar al uno una decena. Sería once. Diez más uno, once. Menos cinco. Six. El dos se transforma en uno. Uno menos tres no se puede. El cinco le va a prestar una decena. Y se vuelve once. Once menos tres es ocho. Este cinco se transforma en cuatro como le prestó. Cuatro menos cuatro es cero. Listo. Re contra sencillo. Vamos aquí. Vamos a completar nuestras cruz y restas. Voy a preguntar a... Listo. Luciana Vilches, la número uno. Uno. ¿Qué número iría en el cuadradito? Uno. Ya, a ver, uno. Este tres le va a prestar y se vuelve once. Once menos ocho, tres. Muy bien. Sigue, Luciana. Una. Este tres se vuelve dos. Sigue. Tres. Tres. Muy bien. Tres. Este dos le va a prestar y se vuelve doce. Este se vuelve uno. Muy bien. Doce menos tres, nueve. Sigue, Luciana. Seis. Aquí. Se vuelve uno. Le va a prestar. El cinco le presta un diez. Se vuelve once. Y acá dice seis. Muy bien. Once menos seis, cinco. Excelente. Y aquí el cinco se vuelve cuatro. Cuatro menos cuatro, cero. Muy bien, Luciana. Uno, tres, seis. Listo. Vamos, Jesús, Alberto. Carlos, aquí. La número dos. Ahí es este... Un rato. A ver. Siete. Ya. A ver. Aquí este numerito le va a prestar al trece. Al tres y se vuelve trece. Trece menos cuatro me da seis. Muy bien. Siete. Sigue, Jesús. Ahí es cuatro. Aquí vale cuatro. Sí. Claro. Como le prestó, se vuelve tres. Tres. Tres menos dos. Uno. Sigue. Ahí es seis. Muy bien. Nueve menos seis. Tres. Dos. Dos. Listo. Es un genio, un genio, un genio. Sigamos. Sigamos. A ver. Francisco Cotrina, la número tres. Rapidito. Cinco. Cinco. Muy bien. Cinco, Coco. Y listo. Entro. Le puesto y se queda uno. Le puesto y se queda uno. Claro. Acá se vuelve... Ya, ahora, ahí se iría un cero, un cero. ¿Aquí es cero? Cero para que el nueve le pueste uno. Ya. Ya se queda diez. Y después le puesta, se queda doce. Once, once se queda uno. Acá se vuelve nueve. Muy bien. Once. Once. Acá abajito. Cuatro. Cuatro. Muy bien. Listo. Siete. ¿Y aquí? Y aquí como el nueve le prestó uno, se quedó ocho. Excelente, genio. Muy bien. Ocho menos... Cinco, cinco. Listo. Ah, muy bien, muy bien. Qué bueno. Genio, genio. Tienes que ir a la NASA, hijo. Muy bien. La número cuatro. Vamos con... Jenner. Jenner, vamos. Uno. Ya, dice que va a caer el uno. Se vuelve once. Se le presta, vuelve ocho. Sigue. Cinco. Excelente, vamos. El siguiente. Otra vez uno. Aquí uno. Sí. Ya, muy bien. Se le presta, muy bien. El siete se vuelve seis. ¿Y abajo cuánto sería? Cinco. ¿Ah? Cinco. No, que diga tres. Tres. Ah, muy bien. Cuida, cuida con los lapsus. Muy bien. Ya pensé que te estaba dando un derrame, hijo. Tranquilo, tranquilo. Vamos, muy bien. Vamos con la siguiente. Excelente, ¿ah? Muy bien. Yo sabía que lo podían resolver. Es ejercicio de primaria. Aquí, estos son otros datos. Parece que está confundido aquí. Aquí. Vamos con la número B. Si los tres términos de una sustracción suman 160, aquí se está más claro. Mira, justo lo que te decía, que hay ejercicios abajo similares. Dice, minuendo más sustraendo más diferencia, nos dice que es 160. Y nosotros sabemos que esta suma es igual a dos veces el minuendo. Esto quiere decir 2M es igual a 160. M es igual a 80. Recontra sencillo. Acuérdate que el 2 pasa a dividir 160 entre 2 y sale 80. Vamos aquí con estos ejercicios que son importantes, como te decía. Te dice, su tracción en otro sistema de numeración. Te da 4, 3 en base 5, menos 3, 2 en base 5. Si se puede restar, como vemos aquí, arriba, en el minuendo es mayor y abajo en el sustraendo son números menores, no va a haber ningún problema. 3, menos 2, 1. 4, menos 3, 1. Ahí está todo ok. Es como una resta que sabemos en base 10. Pero acá viene la diferencia. Mira, cuando vamos a llevar, tengo 6, 2 en base 7, 4, 6 en base 7. Mira lo que pasa aquí. 2, menos 6 se puede, no. Entonces el 6 le va a prestar una decena. Ahora te pregunto, si esté en base 7, ¿cuánto valdría la decena? 7, ya no 10. ¿Me entiendes? O sea, vas a sumar 7 más 2, sería 9. 9 menos 6 nos da 3. Excelente. Este 6, como la has quitado, una decena se vuelve, ¿cuánto? 5. 5, menos 4, 1. Listo. Sencillo. Vamos con el ejemplo. 54 en base 7, menos 25 en base 7. Vamos a restar. 4, perdón, vamos a la restar. 4 menos 5, ¿se puede? No, no se puede. Entonces el 5 le va a prestar al 4. Muy bien. Le va a prestar una decena, que es el valor de 7. ¿Ya? 7 más 4 es 11. ¿Ya? Ahí vemos bien, ¿todos se entendieron ahí? Acuérdate por la base. Tú tienes que sumarle la base. Le estás prestando la base, que es 7. 7 más 4, 11. Ahora resto. 11 menos 5, 6. 6. Este 5 ya no es 5, sino se vuelve 4. 4 menos 2. Duque 2. Listo. Y esto está en base 7. ¿Entendimos ahí? ¿Entendimos ahí, chicos? Muy bien. Muy bien. Pasamos a la siguiente. Tenemos otro más. Tenemos 63 en base 8. Y 35 en base 8. Vamos a restar. Voy a preguntar, a ver si han entendido. Voy a preguntar. Francisco Cotrina, vamos a desarrollar. A ver, Francisco. Hijo, activa. El 6 le puede estar 8. Como sea, en base 8. Y dígame que sea 8. El más 8, 11. Muy bien. 11. Sigue. 5, 6. Acá vale 6. 11, 5, 6. Y el 6 se convierte en 5. Ya, listo. ¿Lo restamos? 2, sale 2. Listo. Entonces sería 2, 6 en base 8. Muy bien, hijo. Muy bien. Recotra sencillo. Me dice, miren el ejercicio que vemos aquí. Si los tres términos de una sustracción suman 190, minuendo, más sustraendo, más diferencia, es igual a cuánto? 190. Y en la fórmula nos dice la propiedad m más s más d es igual a 2m. Es igual a 190. A ver, los que deseen responder, ¿cuánto vale m? 95. ¿Cuánto? 95. Muy bien. 95 vale el minuendo. Excelente. Pasemos al siguiente. Creo que la número 4. Vamos a resolver la número 4 mientras que vemos la demás. Ya vamos a hacerlo rapidito. Vamos aquí. Dice, Frank entra a un restaurante y consume una fuente de mariscos a 35 soles. Luego unos chicharrones de calamar a 15 soles. Y de postre, un helado de 12 soles. 30 soles devuelto. Ya. Si pagó con un billete de 100. Ya, muy bien. Y dio una propina de 8 soles. ¿Cuánto es la suma total de lo que gastó? 70. Ya, muy bien. 20, 70. Pagó con un billete de 100, dice. Muy bien. 100. Menos 70. Nos da 30 soles. Muy bien. 30 soles. Muy bien. Ahí estamos bien. Ya, listo. No te preocupes, Miguel. Vamos a borrar este de aquí. Dice, la número 3 está recontra sencilla. Y a ver, la número 3. 1 hora y 33 minutos. Ya. ¿Cómo hiciste? A ver. Solo 10 horas y 8 minutos menos 8 horas y 35 minutos. Ya. Ya. 10 horas con 8 minutos. Le restaste 8 horas con 35 minutos. Con 35 minutos. Ya. A ver, ¿qué más? ¿Cuánto salía, me dices? 1 hora y 33 minutos. Ya. 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 Supuestamente, 1 hora con 36. 33. Con 33. Con 23 minutos. Ya. Vamos a ver aquí. Profe, ¿por qué sale así? Claro. Acuérdate que cada minuto son 60 minutos. 1 hora y 60 minutos. Aquí. Sumo. 5 más 3 son 8 minutos. Mira, vamos a hacer la propiedad. Son. Acá esto lo vamos a sumar. 5 más 3, 8 minutos. 30 más 30 minutos es 1 hora. Muy bien. Pasa al otro lado. Es 1 hora. Sería 1 hora más 8 más 1 son 10 horas. Acá es minutos, perdón. ¿Me voy a borrar? Acá es minutos. A ver, chicos. Aquí vamos a desarrollar la 1 y la 2. Hay una corrección. Les voy a indicar. Vamos a ampliar. Listo. Como les había... Bueno, chicos, aquí les voy a dar una corrección. Como les he indicado, ¿no? Hay algo que tenemos que respetar importante, ¿no? Cuando vamos a desarrollar este ejercicio, ¿no? Tenemos el minuendo 2, ¿no? Bueno, decimos menos la diferencia 2 es igual de... Perdón. Bueno, chicos, vamos a continuar y completar este ejercicio. La número 1. Decimos así, ¿no? El minuendo 2 menos el sustraendo 2 es igual a la diferencia 2, ¿no? Muy bien. Estamos ahí. Ahora, este minuendo 2 dice que si el minuendo tiene sustracción, le sumamos 130, ¿no? Nuestro minuendo más 130. Ahora, menos el sustraendo 2, que es igual al sustraendo que le sumamos 40. Sustraendo más 40. Cerramos paréntesis. Cerramos paréntesis. Y nos da nuestra diferencia 2, ¿no? Bueno, aquí hacemos la ley de signos. Bueno, aquí hacemos la ley de signos, minuendo más 130, que es igual a menos el sustraendo, menos por más, menos 40. Y separamos. Y separamos. Y separamos. Y separamos. Y separamos. Y separamos. Finalmente, nos va a quedar lo siguiente. Minuendo menos sustraendo. Minuendo menos sustraendo, nos da la diferencia que conocemos. 130 menos 40 sería más. Restamos 130 menos 40, sería 90. Minuendo menos 40, es igual a menos 40, es igual a la nueva diferencia de 2. ¿En cuánto varía la diferencia? Aumenta. 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 Ya, aquí está. Listo. Vamos al siguiente ejercicio. Si al minuendo de una sustracción, igualito ponemos, minuendo menos sustraendo es igual a la diferencia. Dice, si al minuendo de una sustracción le sumamos 230, y al sustraendo le quitamos, y al sustraendo, acá sería minuendo, perdón, vamos aquí a borrar, vamos a borrar aquí un ratito, tenemos que regresar igual, ¿no? Bueno, nuestra nueva, nuestro nuevo minuendo, minuendo 2, menos sustraendo 2, va a ser igual a nuestra nueva diferencia, porque se va a realizar de otra forma, porque, acuérdense, que vamos a aumentar o disminuir en cada elemento de la sustracción. Bueno, entonces, si al minuendo de una sustracción le sumamos 230, sería M, más 230, menos, el sustraendo sería, le quitamos 120, paréntesis, S, S, menos 120, es igual a nuestra nueva diferencia de 2. Listo, juntamos, M, más, perdón, Claro, M, más 230, aquí hacemos la ley de signos, menos S, uno la sustraendo, menos por menos, es más, 120, que es igual a 2. Ya, acá es 120. Listo, listo, ahora juntamos, minuendo, menos sustraendo, y realizamos la operación, 230 más 120, es 650, es igual a de 2. La diferencia, 2. Entonces, aquí vemos, que el minuendo y el sustraendo es nuestra diferencia, más 350, igual a nuestra diferencia 2. Y nos dice, ¿en cuánto varía la diferencia? Aumenta 350. Listo, eso sería todo chicos, de estos 2 ejercicios, gracias.